En Cancún esta mañana se llevó a cabo la elección del secretario general de la sección 68 del Sindicato Regional de Personal de Vectores, que agrupa a trabajadores del área en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, hubo quienes denunciaron irregularidades en el proceso, como el caso de Alejandro Rodríguez Chan, jefe de Brigada de la Jurisdicción Sanitaria número 2. Y es que comentan, no se permitió el registro de más planillas ni candidatos, por lo que solo hay uno por quien votar, siendo Juan Aqué, de Campeche, el único candidato y actual secretario general que busca la reelección y que ya lleva además 11 años en el cargo, por lo que consideró esto se trata de una imposición. El personal que vino de nivel nacional, tuvieron ciertas irregularidades para el otro contrincante, para obviamente él pueda registrarse. Sin embargo, nosotros lo único que pedimos y que queremos es que haya democracia, que se nos permita llevar a cabo el proceso, pero pues obviamente que haya acceso para los otros participantes y no sea único. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya tenemos, con la persona ya tenemos años, ya tenemos 11 años si no me equivoco por ahí. Señaló que el 80% de los trabajadores en Quintana Roo, que corresponde a más de 300, ya quieren un cambio de dirigente. Aunque no todos se atreven a manifestarlo por temor a represalias, pero piden que haya democracia y unas nuevas elecciones donde se permita la participación de más planillas y candidatos. Pero eso no es todo, pues también señala que hay quienes simplemente no aparecieron en la lista nominal, por lo que no pudieron ejercer su voto, lo que consideró injusto, pues sus cuotas sindicales se le siguen descontando quincena tras quincena. Hay 10 cuotas sindicales, que son 98.97 pesos, del sindicato de la sección 68, y se dan cuenta que hasta la fecha, primero de julio al 15 de julio, que es de la quincena pasada, y de hoy a mañana me deben entregar el nuevo talón. Entonces me están descontando las cuotas. Tengo 25 años de servicio en la Secretaría de Salud, tengo 25 años en vectores y yo no pretendo darme de baja, ni del sindicato, ni mucho menos del departamento. Yo pretendo seguir, pretendo estar. Aquí la cuestión no es en sí el sindicato, es la persona o las personas que lo dirigen ahorita, tanto del regional como del estatal. Refirió que si bien tienen la opción de poner el nombre de alguien más en la papeleta de voto, buscarán ir a otras instancias legales para que haya una nueva elección con la inscripción de más candidatos y planillas. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivision.